Hola, hola y bienvenidos a mi canal Coqueta Macramé. Yo soy María Rosa y en el vídeo de hoy aprenderemos a hacer este tapiz con flores, miren qué bonito es, está hecho con nudo plano, miren la parte de atrás, tiene nudos planos, aquí también le decoré con una fila de nudos planos, así que si quieren saber cómo hacer este tapiz con flores, continúen bien del vídeo. Los materiales que necesitamos para hacer este tapiz de flores son, hilo de algodón de 4 milímetros que cortaremos 20 cuerdas de 80 centímetros, también cortaremos una cuerda de 30 centímetros, Una vara de madera, en este caso mi varita tiene 25 centímetros, es una vara de madera natural, pero también venden unas varitas de madera más blanquita, en mercería suelen vender, si no tienen una varita de madera natural, esta yo la encontré en un bosque, es natural, pero si no también venden estas varitas, Y también les dejo el link de donde pueden comprar estas varitas que les digo, en la cajita de descripción, también necesitaremos hilo de algodón de 2 milímetros, que cortaremos 8 pedazos de 80 centímetros cada uno, y hilo de yute, este de aquí, que cortaremos un pedazo de 50 centímetros, con todos estos materiales haremos nuestro tapiz, Ahora también necesitaremos flores, un ramillete de flores, las flores que más les gusten, las que ustedes creen que les puede quedar bien a su tapiz, y listo, con todos estos materiales empezaremos a hacer nuestro proyecto, ahora sí vamos a ver el paso a paso de cómo hacerlo. Para empezar nuestro proyecto, vamos a coger nuestra varita de madera, así, y aquí vamos a colocar los 20 hilos de hilo de algodón de 4 milímetros que tenemos, haciendo el nudo alondra, les voy a explicar cómo hacer uno, Para que vean cómo lo vamos a sujetar, vamos a coger una cuerda, la partimos por la mitad así, que nos quede aquí un bucle, luego la pasamos por debajo de la varita, lo pasamos así, Y metemos estos dos hilos por aquí, apretamos, y listo, ya tenemos el primero, y como este de aquí, hacemos los 19 restantes. Listo, una vez que ya tenemos los 20 hilos colocados, nos quedará algo así, ahora le damos vuelta, y aquí tenemos ya los nuditos, aquí están todos los nuditos alondra. Ahora lo que vamos a hacer es una fila de nudos planos, ¿sí? Entonces, voy a explicar cómo hacer un nudo plano para los que no saben cómo hacerlo. Vamos a coger cuatro hilos, vamos a colocar este hilo así, y vamos a formar un 4, ¿sí? Luego, este de aquí, lo pasamos por debajo, así, por aquí, y apretamos. Vamos apretando bien, ¿sí? Así. 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 Listo. Tenemos ya la mitad del nudo plano. Bueno, ahora, la otra mitad, hacemos así, colocamos este sobre, ahora formamos una P, ¿sí? Pasamos este por debajo, sacamos por aquí, y otra vez apretamos. Listo, ya tenemos formado nuestro nudo plano. Reservamos estos cuatro hilos, cogemos cuatro hilos más, y volvemos a hacer otra vez otro nudo plano. Y así hacemos toda la fila hasta llegar al último hilo, que es este de aquí. Y listo, ya tenemos la primera fila, aquí está. Con todos los nudos planos. Nos salen 10 nudos en total. Ahora, vamos a ir formando un triángulo, que nos va a quedar así, ¿sí? Para esto, lo que tenemos que hacer es ir quitando, cada vez que hagamos una fila, dos hilos de este lado, y dos hilos del otro lado, ¿sí? Estos dos hilos los dejamos aquí, no los tocamos. Ahora hacemos una segunda fila con todos estos hilos, ¿sí? Cogemos todos estos hilos y volvemos a hacer el nudo plano. Cogemos otra vez cuatro hilos, que nos tendrán que quedar dos hilos de un nudo y dos hilos del otro nudo, ¿sí? Así comprobaremos que estamos haciendo bien el tejido. Entonces, volvemos a hacer otra fila. Y listo, ya terminamos la segunda fila, y como les dije, en la parte de acá arriba, vamos a quitar dos hilos de esta fila y dos hilos de este lado, ¿sí? Entonces ya tendremos cuatro hilos acá y cuatro hilos acá. Continuamos haciendo la siguiente fila, una vez que terminamos la tercera fila, volvemos a quitar dos hilos de un lado, dos hilos del otro lado, y seguimos haciendo las filas hasta que al final nos queden dos nudos y no nos quede ningún hilo, ¿sí? Y miren, aquí ya tenemos hecho todo el triángulo hasta llegar a los tres nudos. Ahora vamos a hacer una última fila en la cual vamos a hacer dos nudos. Entonces, para esto, quitamos dos hilos de un lado, dos hilos del otro lado, y con estos hilos de aquí, hacemos los dos últimos nudos. Listo, ya terminamos con todo el triángulo. Y nos quedará algo así, este triángulo. Como vieron aquí, yo le coloqué cinta adhesiva en las puntas para que no se nos vaya deshilachando el hilo. Ustedes también lo pueden hacer, así será mucho mejor, trabajará mucho más fácil, no se les deshilachará. Y cuando terminen, le quitan la cinta adhesiva, lo pueden cepillar también y les quedarán los flecos mucho más bonitos. Y no se les dañará el tejido mientras están tejiendo. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a coger dos hilos de un lado y dos hilos del otro lado. Vamos a coger los hilos que estén juntos, los más cercanos a la varita de madera, ¿sí? Vamos a coger los dos primeros hilos, que estén en los dos primeros hilos del tapiz, estos dos de aquí, y serán nuestros hilos guía, que los vamos a colocar aquí, así. Cogemos los dos hilos siguientes y vamos a hacer un nudo plano o cuadrado con estos cuatro hilos que cogemos. Vamos a estirar bien, que el nudo nos quede en el centro, ¿sí? Que no nos quede muy a la derecha, muy a la izquierda, sino que nos quede en el centro para poder, para que nos quede un trabajo bastante armónico y centrado. Así, procuramos que nos quede en el centro, miren aquí, está toda la fila central y nos quedará así. Lo apretamos bien, estiramos estos dos hilos de acá abajo, así, y listo. Ya tenemos nuestro primer hilo que está aquí, central. Ahora cogemos otro hilo de un lado y el otro hilo del otro lado, los hilos siguientes, ¿sí? Vamos a ir cogiendo los hilos siguientes y con estos dos hilos más estos dos hilos que eran nuestros hilos guía, vamos a hacer otro nudo plano. Y estos dos hilos de acá los dejamos libres, estos dos de acá. Apretamos bien y listo. Cogemos el tercero de un lado y el tercero del otro y volvemos a hacer otro nudo plano. Cogemos el cuarto y hacemos el último. En total vamos a hacer cuatro nudos. Listo, ya lo tenemos así, con nuestros cuatro nudos aquí, que están en el centro. Ahora vamos a coger las flores que querramos. En el caso yo tengo estas de aquí. Y listo, ya coloqué las flores que quiero, me quedará algo así. Ahora voy a coger todos estos hilos y voy a hacer un nudo con el hilo de 30 centímetros que tenía. Listo, ahora lo que vamos a hacer es la cenefa de rombos para cubrir toda esta parte de aquí. Entonces vamos a reservar esta parte. Por aquí la dejamos un momento. Vamos a coger los ocho hilos que teníamos de 80 centímetros. Listo, vamos colocando un hilo y lo vamos dejando a una distancia de 6 centímetros. Dejamos libre 6 centímetros. Y yo voy a colocar un alfiler aquí, a los 6 centímetros. Y así hacemos con todos los ocho hilos. Listo, ya tengo aquí mis ocho hilos. Ahora lo que voy a hacer es dividir 4 a 4. 4 a un lado y 4 al otro. ¿Sí? Listo. Ahora cojo este hilo de aquí. Este de aquí y lo coloco así, inclinado. Y con estos tres hilos de acá voy a hacer el nudo festón. Estos cuatro hilos de acá los reservo y empiezo a hacer el nudo festón. Así. Este será mi hilo guía. Siempre este será el hilo guía. Cojo el siguiente hilo y lo coloco así. ¿Sí? Luego lo paso por aquí. Y aprieto. Así. Una vez. Y dos veces. Ahora cogemos el siguiente hilo y vamos. Una vez. Y dos veces. El último. Listo. Ahora vamos al otro lado y hacemos exactamente lo mismo. Este será nuestro hilo guía y con estos tres hilos nudo festón. Listo. Ya tenemos la primera mitad del rombo. Ahora para hacer la siguiente mitad cogemos el hilo guía. Este de aquí. Lo colocamos inclinado y con los tres hilos siguientes otra vez nudo festón. Y así hacemos lo mismo con el otro lado. Así de sencillo es hacer este rombo. Listo. Cuando ya tenemos. Hemos terminado. Nos quedarán los dos hilos guía y volvemos a hacer el nudo festón con los dos hilos guía. Listo. 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 Tenemos ya el primero. Ahora lo que nos queda es repetir este mismo patrón. Lo voy a volver a hacer para que vean cómo es la repetición. Cogemos este hilo guía de aquí. Que va a este acá. Aquí. Y continúa. Cogemos así. Y nudo festón con estos tres. Ahora cogemos este hilo de acá. Lo colocamos así. Y nudo festón con estos tres hilos. Listo. Ahora volvemos a coger el hilo guía. Lo colocamos aquí. Y nudo festón con los tres hilos siguientes. Y hacemos lo mismo con el otro lado. Y así vamos haciendo el patrón. ¿Sí? Y listo. Bueno, en total a mí me salieron seis rombos. Y de largo me mide 11 centímetros. Porque yo cogí la medida de este de aquí. Del diámetro del tapiz. De esta parte de aquí. Como vemos me queda aquí 10 centímetros. Entonces ustedes miden el diámetro de esta parte de aquí. Y ven la cantidad de rombos que van a necesitar. Y ahora para colocarla. En esta cenefa en el tapiz. Vamos a colocar la cenefa sobre el tapiz. Luego le damos vuelta. Vamos a coger todos los hilos que tenemos. Así. Y vamos a ir cogiendo uno por uno. Así. Un hilo de un lado y otro hilo del otro lado. Y vamos haciendo dos nudos. Vamos a apretar fuerte. Y vamos haciendo con cada hilo de un lado y del otro. ¿Sí? Nos saldrán ocho nudos en total. Y listo. Ya lo tenemos así. Ahora lo que nos queda es colocar este hilo de yute para poderlo colgar a la pared. Vamos a hacer aquí dos nuditos. Uno. Y dos. Listo. Apretamos. Vamos al otro lado. Y hacemos lo mismo. Un nudo. Y dos. Y listo. Ya lo tenemos. Y así es como nos queda este tapiz de flores para colgarlo en nuestra pared. Y hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado muchísimo el paso a paso de cómo hacer este tapiz de flores. Y lo pueden hacer para que puedan decorar su hogar de una manera muy bonita y muy original con el macramé. Y si les gustó este video pueden darle me gusta para así saber qué les ha gustado. Y también si tienen alguna duda o sugerencia sobre este video pueden hacerlo en los comentarios que yo con gusto les responderé. Y si eres nuevo por el canal no olvides suscribirte en el botoncito rojo de ahí abajo para que estés enterado de todos los videos de macramé que vaya subiendo. Y también me puedes seguir en mis redes sociales que me encontrarás como Coqueta Macramé. Y sin más que decirte hasta el próximo video. Chao. Chao.